Sí, hemos hecho concursos para cubrir el cargo de jueces de Cámara, de aquí, de TRENEU, de juez penal de Comodoro, juez de refuerzo de familia para Puerto Madryn, juez de paz, y distintas cuestiones, tratamiento de denuncias, devaluaciones, sumarios concluidos, ha sido muy cargado, todavía no termina. Uno de los casos que más se destacan tiene que ver con el pedido de juicio político, ¿se ha elevado para el fiscal Heiber? Correcto, sí. El pleno decidió por unanimidad remitir el sumario del doctor Heiber al tribunal de juiciamiento. En este sentido, ¿cuántas denuncias pesaban sobre el fiscal? Básicamente, digamos, eran más de una denuncia y prosperó por tres denuncias, o tres hechos relacionados con su desempeño funcional. Y a partir de allí, el instructor consideró que había una serie de faltas funcionales que encuadrarían en causales de destitución. Obviamente que la opinión del consejo es provisional, esto lo termina definiendo el tribunal de juiciamiento. ¿Y el pedido fue de... o las denuncias provienen del Ejecutivo o provienen de otros? No, 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 no. Estas denuncias provienen de, digamos, de la Procuración General. Hay una denuncia, hay denunciantes, digamos, personas físicas. Eran, digamos, un conjunto de denuncias que significaron, y bueno, fueron, fue introducido un sumario en conjunto, digamos. No, 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 el Poder Ejecutivo no ha sido... Mediáticamente hubo alguna serie de denuncias. No, pero no, no, no. No han sido denuncias realizadas por el Poder Ejecutivo. Bien. En este caso. También se destacó en este último tramo, cuando se hablaba de la competencia de las dos candidatas a juezas suplentes de familia de madre. Sí, de reformas. Bueno, vinieron, vinieron, este, incluso de otra provincia. Han venido de otra provincia, ha habido una competencia muy, muy interesante respecto de que dos son funcionales judiciales. Este, bueno, la votación fue muy dividida, de hecho empatada, y bueno, en ese supuesto define el voto del presidente, y bueno, una ganadora, pero ha sido muy, muy parecido. ¿Y de aquí de Esquel el doctor Sechino ha sido elevado a juez de Cámara? Ha sido seleccionado para que el Ricardo juegue a Cámara, correcto. ¿Con qué otros candidatos concursó? No, no, concursó el doctor Sechino, no tuvo competidores, sí, sí, sí. Fue seleccionado por unanimidad. ¿Y aquí en Esquel también se está formando concurso para algunos cargos? No, estaba solamente entre Belling, juez de paz, que también fue seleccionada la postulante de Castillo, y no, había un cargo de juez de paz de Esquel, que no nos quedó vacante el concurso por falta de postulante. ¿Qué otros temas de relevancia se han tocado? Bueno, todos son de relevancia, pero algunos requieren mayor atención de la comunidad. Tenemos una evaluación de los tres años de funcionarios, de magistrados, ahora a continuación, y un tema relacionado con el juez de familia de Rawson, el doctor Alesi, ahora a continuación, cuando termine este cuarto intermedio. Muchas gracias. No, gracias.